Buenas tardes a todos, comenzamos la rueda de prensa, por favor recuerden hacemos una pregunta por intervención y antes deben identificarse con su nombre y el de medio. Hola Alfonso, buenas tardes Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. Desde tu posición, desde la portería, ¿cómo ves al equipo desde atrás y en qué basáis vuestra solidez en defensa para ser un equipo tan fuerte? Gracias. De mi posición lo que es más importante es que tenemos que hablar mucho en el campo, tenemos que tener mucha confianza en todos y eso lo tenemos y creo que hay que dar todo en el campo y ganar. Alfonso, Alberto Navarro, Real Madrid.com. ¿Te has ganado con tus actuaciones al Madridismo? ¿Te considera un portero muy fiable? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está siendo tu adaptación al Real Madrid? La adaptación muy bien porque cuando he llegado aquí en el club yo estaba hablando un poco español y me ayudó mucho por este tema y no, hay que en mi cabeza tengo que quedar todo en el campo para aprovechar los minutos que tengo y dar lo máximo para el equipo. Gracias. ¿Qué es lo que nos sentimos en el campo? ¿Cómo te sentimos en este partido? ¿Qué son las expectativas? ¿Qué son las expectativas? ¿Qué son las expectativas? No, nos sentimos bien y esperamos hacer un buen juego aquí y esperamos ganar porque estamos aquí para esto. En francés, no, 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 no. Bueno, una pregunta sobre sus expectativas. Me siento bien. Espero que ganemos mañana. Trabajamos mucho y estamos bien preparados para el partido de mañana. Temuilante por Verde, ¿est-ce que vous sentez quand même une motivation parce qu'il n'y a pas beaucoup à gagner pour el Real Madrid? Bueno, una pregunta sobre la motivación para mañana porque no hay mucho que ganar. Pues sí, estamos muy motivados. Aunque no hay mucho que ganar. Queremos ganar el partido y nada más. ¿Qué tal? Por aquí, Alfonso, Miguel Fernández de Mediaset. Te quería preguntar cómo estáis viviendo en el vestuario, cómo estás viviendo todo lo que está rodeando al Clásico del próximo miércoles, ¿no? Todo lo que se está hablando, no sé si te sorprende o cómo lo estás viviendo tú y el vestuario. La verdad es que no tenemos eso en nuestro cabeza ya. Estamos pensando en el partido de mañana y hay que darle todo para ganar porque es un partido de campeones y es muy importante para nosotros y luego lo veremos más tarde. ¿Es un partido clásico al a la jugada en la jugada? No, no, no estamos todavía nada más. Estamos solo preparando con mañana. Queremos ganar porque es la Champions League y es muy importante para nosotros. Bonjour Alfonso, Damien Trefoy de la RTBF. ¿Qué retenece de esta equipe de brujo al matcha que te llevó realmente mal a Bernabéu? Es verdad que al matcha que fue una equipe que ha sido muy ofensiva desde los primeros instantes, que ha marcado muy rápido, que nos ha dejado en dificultad y es por eso que mañana será un match muy importante para nosotros, de mostrar que el Real Madrid está ahí y que queremos tomar esta pequeña revancha del match. Porque hemos hecho un match nul y en nuestra cabeza queremos ganar. ¿Qué recuerdas tienes del partido de ida del Brujas? Bueno, es un equipo muy ofensivo. Desde el inicio nos han puesto en dificultades, marcaron muy rápidamente. Y será cuestión de estar presente en el partido inmediatamente y tomar nuestra revancha mañana. Si no tienes más preguntas, volveremos a volver con el coach. Muchas gracias. Gracias. Gracias.